Muy buenos días a todos ustedes, a todas y todos, señores de los medios de comunicación. Ante todo, permítanme dar la bienvenida a este recinto emblemático de UNASUR, a los señores expresidentes Leónel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Ellos, como ustedes saben, han venido liderando la iniciativa de diálogo que planteó desde hace algunos meses UNASUR para encontrar un espacio de entendimiento entre el gobierno de Venezuela y la oposición del mismo país. También debo disculpar la presencia del expresidente de España, Rodríguez Zapatero, quien está cumpliendo en desarrollo de esta misma misión un cometido en Venezuela, algunas entrevistas en las cuales está participando el embajador Tom Shannon de los Estados Unidos. Estamos, pues, multiplicando nuestros esfuerzos en esta tarea tan importante. Saludo también a los representantes diplomáticos de los países de UNASUR que hoy nos acompañan. Hubiéramos querido que en esta reunión también se hubiera podido haber celebrado el Consejo de Cancilleres que fue convocado por la presidencia pro-témpore de Venezuela precisamente para examinar esta misma iniciativa. La petición que formularon algunos países como Argentina, Colombia, Brasil y Paraguay en el sentido de que sería más deseable hacer una reunión dada la importancia al tema en la cual nos pudiéramos encontrar todos, fue acogida favorablemente por la Secretaría quien solicitó a la presidencia pro-témpore de la presidencia pro-témpore que se aplazara a esta reunión algunos días buscando la posibilidad de que nos encontremos todos para analizar conjuntamente un tema de esta importancia y naturaleza. Como colombiano y como secretario general tengo que celebrar el que este encuentro con la prensa se haga precisamente en momentos en que en La Habana se está suscribiendo uno de los acuerdos más fundamentales dentro del Acuerdo de Paz que se ha venido trabajando y que ha contado con todo el respaldo de UNASUR desde su iniciación. El cese bilateral del fuego definitivo que se ha planteado y que se va a firmar en estos momentos en La Habana es la antesala de la paz porque a partir de este momento comenzará la parte más delicada pero la parte más sustantiva del proceso de paz que es el proceso de desmilitarización del conflicto que tiene que ver con la dejación de las armas, con la desmovilización y con la reinserción. Sabemos que si todo esto se consolida pues habremos encontrado la paz que podríamos llamar negativa la ausencia de un enfrentamiento armado pero todavía nos falta por construir la paz positiva y es enseñar a Colombia y a los colombianos a convivir a pesar de nuestras diferencias o gracias a nuestras diferencias sin apelar a la solución de las mismas a través del conflicto armado. Esta experiencia colombiana la menciono porque lo que se está viviendo hoy día en La Habana ha sido posible precisamente porque entendimos la importancia del diálogo como mecanismo para la solución de las diferencias. Nos demoramos 50 años los colombianos en entender que el camino para solucionar nuestras discrepancias, nuestras diferencias, no era el del enfrentamiento armado sino el de la mesa de negociación. Durante muchos años y muchos que tuvimos la responsabilidad del Estado insistimos en las posibilidades del diálogo que hoy se están concretando y siempre había una excusa de parte del gobierno, de parte de las fuerzas revolucionarias para no sentarse en la mesa de negociación hasta que no se solucionaran los problemas que se deberían precisamente discutir en la mesa de negociaciones. Y por no entender el mensaje de que la salida era política nosotros hoy día tenemos la lamentable cantidad de 7 millones de víctimas y de 280 mil muertos que nos costó esta etapa durante la cual no creímos en las ventajas y en las posibilidades de una salida política del conflicto armado. Tal vez recojo esta circunstancia para reiterar ante ustedes la importancia que le atribuye UNASUR al diálogo como forma de salida a las dificultades que hoy día vive Venezuela. Acabo de recibir una llamada del presidente Nicolás Maduro quien está asistiendo en La Habana a los actos precisamente que tienen que ver con la paz de Colombia y él me ha sugerido, me ha dicho que le transmita a los señores expresidentes como lo acabo de hacer, que el gobierno de Venezuela seguirá trabajando no importa las dificultades que existan en la búsqueda del diálogo como salida política a las dificultades que hoy día atraviesa Venezuela. Esta es una muy buena noticia porque de alguna manera viene a referendar lo que hemos venido escuchando esta mañana que se ha estado conversando en la OEA sobre la necesidad de fortalecer el diálogo y se viene a sumar a los apoyos que ha recibido la iniciativa de UNASUR de organizaciones como las Naciones Unidas, el Papa Francisco, la Asociación de Estados del Caribe, la Unión Europea, el Grupo de los Siete, Francia, Rusia, Cuba, los Estados Unidos, el propio Consejo Permanente de la OEA, los países que conforman la UNASUR a través de sus cancilleres. Así es que nosotros insistimos en la importancia de este diálogo y quiero hacer una muy breve referencia a que esto no es una iniciativa de esta Secretaría. Desde hace varios meses, desde el año 2014, el Consejo de Cancilleres de UNASUR designó a tres países que eran Colombia, Ecuador y Brasil para que ellos llevaran el tema a Venezuela. Ellos asistieron a Venezuela, hicieron recomendaciones a los actores políticos de la época para que hubiera un compromiso para dejar de lado la violencia como forma de expresión política, algo que efectivamente se cumplió a pesar de que durante estas épocas de agitación hubo víctimas lamentables de parte y parte de estos hechos de violencia. Posteriormente tuve la oportunidad de regresar a Venezuela con la misma troika, nos reunimos en la anunciatura con los sectores de oposición, reiteramos la voluntad de este diálogo, no vacilamos en conformar una misión electoral que asistió a las pasadas elecciones del 6 de diciembre cuando todo el mundo vaticinaba que iba a haber una ola de violencia, un fraude masivo tuvimos la feliz posibilidad de que Leónel Fernández encabezara esta misión junto con el coordinador técnico José Luis Exeni y allí se confirmó las mayorías de la oposición en la Asamblea y producidas estas mayorías hicimos un nuevo llamado tanto al gobierno como a la Asamblea a que encontraran a través de un diálogo institucional la solución de sus diferencias. En el mes de enero de este año el presidente Nicolás Maduro propuso la conformación de una comisión de verdad y justicia en la cual participaran todos los sectores para visibilizar la situación de las víctimas de los hechos de violencia y para encontrar salidas al tema de los detenidos judiciales. Esta comisión fue oficialmente conformada, tuve la oportunidad de invitar a los sectores de oposición a que participaran en ella, designaron a sus representantes lamentablemente hechos políticos sucedidos después impidieron que se concretara este esfuerzo pero nuevamente a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de la Asamblea el presidente volvió a insistir en este punto y nosotros presentamos entonces la iniciativa de que fueran estos ilustres expresidentes que me acompañan y el expresidente Rodríguez Zapatero los que sirvieran de facilitadores del diálogo. Por fortuna pudo haber una primera reunión exploratoria en República Dominicana en la cual se discutieron temas relacionados con la Agenda Mínima Común a la cual seguramente ellos harán referencia cuando tengan a continuación mía y en esa misma reunión en la cual hicimos esta propuesta le sugerimos al presidente Nicolás Maduro que se conformara una comisión de economistas que coordinada por el mismo presidente Fernández pudiera hacerle recomendaciones al gobierno sobre el manejo de la situación económica y social que a todos nos preocupa. Esta comisión terminó sus trabajos hace un par de semanas tuvimos oportunidad de compartir sus conclusiones con el equipo económico del gobierno de Venezuela de la misma manera entregarlas oficialmente al presidente Nicolás Maduro y en este momento estamos trabajando en la implementación de algunas medidas por ejemplo esta semana viajó a Venezuela una misión técnica de la Secretaría General que va a acompañar el esfuerzo sobre el tema de abastecimiento de medicinas se están trabajando con el Ministerio de Salud de Venezuela o sea estamos igualmente preocupados por la situación pero estamos aportando soluciones prácticas que es las que están buscando los venezolanos agradecemos además de estos apoyos institucionales el apoyo que en este momento está brindando hemos recibido en el día de ayer una encuesta de la firma Interlaces de Venezuela sobre qué opinan los venezolanos el 74% está apoyando el diálogo como salida el 82% quiere que haya una participación de acompañamiento internacional el 89% quisieran que el Papa Francisco estuviera involucrado en síntesis para terminar este saludo introductorio UNASUR mantiene su voluntad de seguir contribuyendo a la apertura de espacios de entendimiento de encuentro entre el gobierno y la oposición en Venezuela creemos que la comunidad internacional está acompañando fervorosamente esta tarea reconocemos el trabajo que están haciendo los 13 presidentes en función de esta iniciativa de UNASUR y quiero hacer un llamado muy cordial a los actores políticos venezolanos tanto al gobierno como a la oposición para que le den esta oportunidad al país de salir adelante para que no se utilice el diálogo instrumentalmente para ganar espacios de corto plazo el diálogo es para decidir cuestiones fundamentales que le interesan a todos los venezolanos también los invito a que no consideren como el diálogo como algo opuesto a la violencia al contrario, el mejor antídoto para la violencia es el diálogo, es la paz y en este sentido vamos a seguir trabajando ahora animados por el compromiso que acaba de manifestar el gobierno de Venezuela por el compromiso que acaban de manifestar a los cancilleres en la OEA en esta dirección termino con una frase de Erasmo de Rotterdam que dice la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa eso lo entendimos los colombianos como se está probando hoy en La Habana y esperamos que también lo entiendan los venezolanos como queremos que se pueda realizar en un corto plazo a través de este diálogo voy a ofrecerle la palabra en primer lugar al expresidente Leónel Fernández para que haga ante ustedes sus consideraciones y luego al expresidente Martín Torrijos lo que haces que es muy importante